¿Nos están preparando para algo? En las últimas horas, se ha asegurado que una película podría revelar algo brutal. Esto sería la próxima invasión extraterrestre. Pero, ¿cuál es esa película? ¿De qué trata? ¿Y cuál sería su gran secreto? La cinta se llama Nadie podrá salvarte. Y ha llamado mucho la atención porque no tiene diálogos. Todo comienza cuando una chica vive completamente sola en su casa, escribiéndole cartas a su mejor amiga. Pero cuando por fin va a la ciudad, nos damos cuenta que es ignorada y rechazada por todos. Ella parece también esconderse del mundo, sobre todo del sheriff y de su esposa. Es así que su vida parece bastante solitaria y triste. Aunque ella intenta animarse, ya que es una gran artista. Todo cambia una noche, cuando algo extraño ocurre. Los aparatos electrónicos comienzan a actuar de manera bastante rara. Y es entonces que descubrimos que un extraterrestre ha entrado a su casa. Este ser la ataca. Y ella, como puede, intenta defenderse. Al final, logra acabar con su existencia. Tras esto, ella piensa que fue una alucinación o incluso un sueño. Pero no, el extraterrestre está en su casa. Es así que en la mañana intenta ir a la ciudad para poder decir lo que está pasando. Pero ahí se encuentra con el sheriff y su esposa. Y es ahí que la mujer la golpea. Rápidamente nos damos cuenta que la chica está sola. Pero también que parece que algo extraño le pasa a los seres humanos. Como si de alguna manera estuvieran siendo controlados por extraterrestres. Cuando la chica no puede más, intenta escapar del pueblo. Pero se da cuenta que en el autobús hay esos humanos que ya no son humanos. Ellos la persiguen, pero logra escapar. Tras esta, va encontrándose con humanos controlados. Esto lo nota sobre todo en su cuello. Ya que algo tienen dentro. Al darse cuenta a la chica que está completamente sola y que tendrá que defenderse por sí misma. Empieza a prepararse. Pone ollas de agua a calentar. Consigue la mayor cantidad de objetos filosos. Y así, el tiempo pasa. Y llega otro ser. Y tras una confrontación, logra también acabar con su vida. Entre suerte, entre que no sea por vencida, ya ha logrado acabar con dos extraterrestres. Luego de ahí aparece otro más. Cada uno es diferente. Y también logra vencerlo. Para esto, hay naves espaciales en el cielo. Las cuales, parece que tienen rayos para atrapar a las personas. Y hacer que no puedan moverse. Además, también parece que estos seres, tienen poderes mentales para poder leer la mente de las personas. Tras lo anterior, llegamos a un cierto momento que por fin, Podemos saber qué pasó con esta chica. Tuvo una discusión con su amiga. Esto cuando eran pequeñas. Era su mejor amiga. Y esta chica, era la hija del sheriff y de su esposa. Pero algo pasó. Hubo una discusión. Esta mujer, ella, golpea a su amiga y termina con su existencia. Es por esa razón que nadie del pueblo la perdone. Era una niña. Tal vez por eso no lo pagó más caro. Todo indica que fue un error. Un mal golpe. Pero al final, hizo algo terrible. Y por esa razón, cuando su mamá se murió, se quedó completamente sola. Esto lo saben también los extraterrestres. Parece que esta chica ya estaba siendo controlada. Porque le han metido algo en su boca. Pero se lo saque. Es así que vuelve a la realidad. Y sigue peleando una y otra vez con los extraterrestres. Acabando con la vida de un cuarto. Ella es abducida. Gracias a un rayo que la lleva a la nave. Ahora bien, al final, parece que la liberan. Y la regresan a la tierra. Y cuando por fin despierta, toda su casa ya está en orden. A ella se le ve feliz. Y ahora sale a su casa e interactúa con todos. El mundo parece ser perfecto. Pero cuando podemos ver el cielo, nos damos cuenta que las naves siguen ahí. Parece que todos los humanos han sido controlados. Mucha gente que ha visto esta película ha hecho bastantes teorías de conspiración acerca de qué significa el final. Han dicho que tal vez todo fue un sueño de ella. Una alucinación. Y que realmente estaba lo que después de acabar con la vida de su amiga. Otros, en cambio, comentan que cuando la llevaron a la nave, quedó completamente atrapada. Y creo que vemos al final es lo que pasaba en su mente. Otros más, que se le metieron un ser extraterrestre en la gargante. Un parásito. Es así que ella, al igual que los demás, estaban siendo controlados. Sí, teorías y teorías de conspiración. Pero lo que dijo el director, llamó bastante la atención. Y es que él dijo que sí quería revelar qué significaba el final. Él comentó que los extraterrestres, al conocerla, decidieron ya no controlarla. Y que por fin podía vivir en un mundo en paz. Donde los seres humanos vivieran en una utopía. Un mundo ideal. Eso sí, casi todos controlados. Y solo siendo muy pocos los que tenían una mente libre. Y esto, porque lo merecían. Ya que esta chica había sufrido muchísimo. Y le tocaba por fin ser feliz. Es así que, según el director de la película, en el final, lo que estamos viendo es real. Y no una alucinación, ni un sueño. El mundo sí fue invadido por extraterrestres. Y la mayoría de seres humanos fueron controlados. A excepción de algunos pocos. Entre ellos, esta chica. Porque después de todo lo que ha sufrido, le tocaba por fin ser feliz. Ya que conoces de qué trata la película y cuál es su verdadero final. Vayamos ahora con la más grande teoría de conspiración. La cual para algunos, es realmente impactante. Ya que esta cinta nos podría estar revelando el futuro de la humanidad. Comencemos diciendo que, en los últimos días, se ha hablado mucho de extraterrestres. Se habla acerca de un contacto. Ya sea que haya una gran guerra. O ya sea que haya una gran alianza con seres de otros mundos. Pero, según esta teoría de conspiración, ¿qué pasaría? Si así como vienen muchas religiones, va a venir un dios. O unos dioses. Y van a destruirlo todo. Y solo van a tener algunos elegidos que lo van a llevar al paraíso. Al cielo. Bueno, ¿qué pasaría si ese dios, o esos dioses, realmente son alienígenas, extraterrestres? Es así que llegarían a este mundo a destruirlo todo. Pero no a acabar y romper. Sino más bien, tal cual como vimos en la película. Meternos un ser, un parásito, a cada uno de los seres humanos. Para poder controlarnos. Y construir este mundo como una utopía. Eso sí, solo a los escogidos se les dará la oportunidad de estar completamente libres para tener libre albedrío. Y es que piénsalo. En algunas religiones se habla de un dios que va a venir, va a destruir y acabar con todo. Y a los pecadores, los va a dejar. Y a los buenos de corazón. Incluso a los que se arrepintieron después de sus malos actos. Se les va a dar la oportunidad de entrar al cielo. Pero ¿qué pasa si ese ser, según esta teoría de conspiración, no es tal cual un dios, sino un extraterrestre? Incluso algunos dicen que nosotros, los seres humanos, somos creación de seres extraterrestres, menos avanzados que ellos. Esto como un experimento. Es así que para muchos, esta película podría mostrar un futuro cercano. Donde los extraterrestres, que fue quienes nos crearon, vengan a acabar con nuestra civilización tal cual la conocemos. Y pongan las cosas en orden. Controlando nuestras mentes. Bueno, las de los pecadores. Porque en cambio, las de los que se portaron bien. O los que aprendieron a ser buenas personas. Incluso, aunque antes hubieran hecho cosas malas. Ellos estarían en el cielo. Eso sí, un cielo extraterrestre. Ahora dime, ¿tú qué piensas?